Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi punto no renojo. De entre ambos modos, infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana Inés de la Cruz